El enfatizamiento es de los tiempos y de lo que hay y de lo que Dios nos va a dar. Familia, vienen cosas mayores de las que nos imaginamos y tú tienes una parte en lo que viene. Estos son tiempos que Dios va a otorgar grandes cosas porque grandes cosas feas están sucediendo y hay un balance en el mundo espiritual siempre. El enemigo obstaculiza porque él sabe lo que viene y este es un tiempo que vamos a ser probados todos y lo vengo diciendo hace un tiempo atrás. Pero también te estoy diciendo que algo grande está sucediendo antes que se acabe este año y estamos ya al final casi de terminar. Algo se va a manifestar pero algo va a ser recibido que va a impactar tu vida en el 2018. Hay ideas que Dios va a dar, ideas para expandir tu negocio o ideas para abrir un negocio. Van a haber cosas nuevas que van a venir a las manos del pueblo de Dios. Y familia va a haber riquezas que van a ser soltadas en estos tiempos. Pero el enemigo lo sabe y como el enemigo lo sabe, él va a tratar de que no llegue a tus manos. Esto quiere decir que desafortunadamente con un grupo cristiano, algunos sí va a ser obstaculizado. Hay un dicho español importante que dice guerra avisada no mata soldado. Porque el soldado que está avisado está esperando, no se queda dormido y no lo matan. Pero cuando viene el enemigo y ataca y el soldado está dormido, ni sabe quién lo mató. Entonces le estoy diciendo a ti que comprendas el aviso para que cuando llegue el momento tú reconozcas qué tipo de ataque viene. Y es una obstaculización, un obstáculo para que tú no llegues. Por eso estoy enfatizando la perseveración, el mantenerse firme en lo que crees, pase lo que pase, veas lo que veas y sientas lo que sientas. Si está escrito y está en la palabra de Dios, tienes que ir como se dice a muerte. Y si vas a muerte entonces no te mueres. Pero tienes que ir con una actitud que no hay manera de cesar. No hay manera de cesar. La continuación creyendo, la perseveración. Lo dije el otro día aquí. El perseverar es una prueba de nuestra fe. Todo el mundo arranca bien. El corredor arranca bien. Lo aplauden cuando está en la línea para salir. Pero entonces de aquí a la meta, vienen los obstáculos para ese corredor cuando se empieza a encarambrar, cuando empieza a sudar, cuando el sol es fuerte, cuando se empieza a fatigar. Ahí vienen los obstáculos y algunos pueden mantenerse hasta el final y otros quedan a la mitad. Así que aunque tú aprendas todas las proyecciones de fe y cuál es el método de utilizar, las palabras tuyas es el método. Ya lo hemos dicho varias veces. Cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar en su corazón que creyera lo que dice, lo que diga, le será hecho. Así que el método de la fe, le he enseñado que son tus palabras. El método. Sin embargo, la condición es, cualquiera que le diga a este monte, quítate y échate en el mar. Y no dudar, esa es la condición. Así que el método es las palabras, la condición es no dudar. Perfectamente, lo tiene. Empiezas la carrera, pero ahora empiezan los obstáculos para llegar a la meta. El perseverar es la prueba de tu entrenamiento. Darle un aplauso a Cristo. Tenemos que aprender el método, tenemos que aprender la condición. Pero entonces hay que mantenerla hasta el final. Y ahí es donde fallamos. Ahí es donde empezamos a cuestionar a Dios. ¿Por qué esto? ¿Por qué no otro? ¿Por qué lo de allá más allá? Y bueno, yo pensé que esto, yo pensé lo otro. Aquí en Lucas 18.1, hemos leído esto antes de varias maneras, porque hay varias enseñanzas aquí. Dice, también les recibió, les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Digan, y no desmayar. Digan, no desmayar. Diciendo, había una ciudad de un juez que ni temía a Dios ni respetaba al hombre. Había también en aquella ciudad una viuda a la cual venía él diciendo, amase mi justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo, pero después de esto dijo, dentro de sí, aunque ni temo a Dios ni tengo respeto al hombre. Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia. No sea que viniendo de continuo, viniendo de continuo, no desmayar, viniendo de continuo. ¿Estás viendo lo que te quiero decir aquí? La enseñanza básica de esto es no desmayar. ¿Y cómo no desmayo? Yendo de continuo. Yendo de continuo. Porque aquel que no desmaya y va de continuo, alcanza lo que desea. En este caso le tuvo que dar a la viuda porque ya lo tenía loco la verdad, güey. Yendo de continuo. Tenemos que continuar creyendo. No importa que parezca que no. No importa las veces que hay que tocar la puerta. Me abren la puerta porque me da gana. Porque tengo el derecho a tocar y a que se me abra. No me la quieren abrir, voy a seguir tocando. El punto es cuando tú dices ya. Y hay quien dice ya. En la primera vez que no te abren. Hay quien toca dos veces y no le abren. Y hay que matar para que lo saquen de ahí. ¿Qué actitud tienes tú? ¿Qué actitud tienes tú? Y eso es la pregunta de hoy. ¿Cuál es la actitud nuestra en esta situación? Hay una fuerza espiritual en la continuidad. En el perseverar. Hay una fuerza espiritual. Indiscutiblemente. El que no. Es que es una cadena. El que no persevera. Bueno, es porque ha cesado de continuar. Y el que no continúa. Desmaya. Y aquel que se desmaya. Se rinde. Y el que se rinde. Queda preso del enemigo. Cuando tú te rindes. El enemigo te captura. Y te lleva prisionero. Acuérdate que la situación que tenemos aquí. En esto de la fe. Es porque estamos en una situación no agradable. Sea problema de dinero. Sea problema familiar. Sea problema de enfermedad. Hay una posición que no nos agrada. Que nos molesta. Que nos duele. Que nos acaba. Que nos destruye. Y vemos que la Biblia dice. Que mío es lo contrario. A lo que me está pasando. Entonces estoy pidiendo. Estoy buscando que Dios me dé. Aquello que necesita. Para yo poder estar. Donde Dios dice que debo estar. ¿Cómo tú sabes que debo estar ahí? Porque Dios lo dice. Escrito está. Y como está escrito. Es la palabra de Dios. Y yo estoy decidiendo ahora. Que me han enseñado. A creer en la palabra. Y como proyecto en la fe. Son mis manos espirituales. Las cuales con ese agarro. Cojo. Tomo. Apropio. Hago mío. Aquello que Dios tiene. Pero la Biblia dice esto. Pero yo no lo tengo. Tengo que creer en esto. Así que me voy a lanzar a creer. Que la palabra de Dios. Dios tiene poder. Para cambiar lo que me está pasando. Ahora bien. Ya lo creo y me tiro. Pero entonces ahora viene un periodo de tiempo. En la carrera. Que tengo que llegar a la meta. En algunas ocasiones. La cosa es inmediata. En la mayoría de las ocasiones. No son inmediato. Hay un proceso. Y en ese proceso. Es cuando tu fe es probada. Porque si tú crees de verdad. Que esa es palabra de Dios. Tú mueres creyendo. Pero si la primera vez. Que el primer obstáculo sucede. Y tú no te lanzas. Es porque la fe tuya es Mickey Mouse. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Una fe Mickey Mouse. Es una fantasía. Es una bobería. Una flojera. ¿Eh? El ratón que habla. Ese eres tú. Me estás siguiendo lo que hablo. Si tú crees de verdad. De verdad. Tú te amarras ahí a morir. Si tú crees que Dios. No puede mentir. Entonces. Esa es la prueba. ¿Qué es eso chico? Ese es algún ángel. Que quiere entrar. Pero no puede entrar. Déjame terminar. Entonces. Quiero que comprendan. Que no podemos quedar presos. En algo que no es mío. Dios no me. Quedar preso. Claramente quedas preso en la mano del enemigo. Porque vas a quedar preso donde estás. Acuérdate que tú quieres salir. Y donde estás. Para alcanzar lo que Dios dice. Que quiere darte. Pero eso no es solo. Soplar y hacer botella. O meterle los 75 centavos. Que te salga la Coca-Cola de la máquina. Esto es un proceso. Lo cual tienes que seguir. Dejando ver quién tú eres. ¿Y qué quiere decir? Dejándose ver quién yo soy. Dejándose ver el tipo de fe que yo tengo. Y que amarrado estoy yo. A la palabra de Dios. Que nada me mueve. Excepto lo que Dios dice. Levanta las manos en alto. Que absorba lo que estoy hablando. Tú sabes. ¿Por qué te digo esto? Porque vas a ser probada. Y vas a ser probado. Van a venir cosas. Que Dios tiene para ti. Que es para mejorarte. Y hay cosas para Dios. Quiere que escales. Escalarte. Y el enemigo no va a quererlo. Y entonces. Tú tienes que comprender. Que si tú te lanzas. Tienes que seguir nadando hasta la orilla. No te me puedo quedar en el medio del mar. La palabra de Dios te lleva. Hasta la orilla. Pero tú eres el que tiene que mover los brazos y los pies. He dicho que tú tienes la responsabilidad. De mover los brazos y los pies. Si sigues moviendo los brazos y los pies. Yo no sé cómo va a ser. Pero Dios te va a ayudar a que nades hasta allá. Pero tienes que mover los brazos y los pies. Gloria a Dios. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.